Díganos una parodia y nosotros escogemos, escogemos de lo que usted nos está poniendo. Viene, viene la llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Adonai, Gabara. ¿Eh? ¿A Adonai, Gabara? ¿A Adonai? Pero suavecito, Adonai, Adonai. Casi me caigo en la silla, Adonai. Álvaro, tranquilo. Tranquilo, casi me estás estirado en la silla. Tranquilo. Qué susto que te pegó. Siempre, la semana pasada llamé. Sí, yo me di cuenta. Ah, bueno, sí. Adonai, no es que yo le deshago a usted. Usted ya entra a la página para que vea. Ahí tiene su parodia bien hechita. Ah, es que yo no sé leer ni escribir. Ah, bueno, pero no importa. Se va a un Facebook y le deja a un Internet, al café. Le dice al muchacho que usted quiere entrar a la página faranduleando con el gordo. Y ahí va a estar su parodia, para que le diga a todo el pueblo. Ajá. Para que todo el pueblo se dé cuenta, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. ¿Y qué quiere que le cantemos? Ahí cualquiera. Acuérdese que hay 10 mil pesillos al mejor cuento. ¿No nos va a echar un cuento? Cuéntenos ahí. Ah, cuéntenos algo. Cuéntenos esas historias. Cuéntenos cuando andaba de enamorado y el suegro lo sacó con un machete corriendo. Cuéntenos con las chiquillas que se han enamorado. ¿No se han enamorado? No, nada más que tenía dos novias a la vez. Ah, otra vez. Ah, otra vez. Iba cada 15. ¿A dónde? ¿Quién se dice? Una vivía por tu realba y la otra en 15. Ah, qué. ¿Y más bandido usted? Yo me decía, ay, ¿por qué viene cada 15? Ah. Igual está nada paseando. No, usted le debía haber dicho, es que está ahorrando, mi amor. Sí, esa es la historia. Mi amor, está ahorrando para traerle toda la platica a usted. Escuche por el radio porque ya viene su parodia. Nunca tuve nada con ella. Ah, bueno, pero escuche por la radio porque ya viene su parodia. Aunque no hizo nada con ellas, tal vez se gane 10 rojos. Viene la parodia, Campeche. Padonay, Padonay de Siquirres. Aquí está la parodia. Juan Juliando. Y la parodia para Dionay y el amigo Mujeriego. Vamos, la misma. Es la historia de este caballero que se la pinta bonita. Que vivía allá por su pueblo y que tenía dos huilitas. Y que como estaban bien bonitas, las chiquillas estaban bien buenas. Y para que no se le juntaran las visitas cada quincenas. Era el salario, era el salario. El hombre Nancy Kirin. Y en tu realbo otra visitaba. Que pobreza de este señor que terminó sin hacer nada. Y como le vengo a decir que la cosa se rebaja. Otro tipo se las comió. Y como dice el dicho, nadie sabe pa' quién traba. Juan Juliando. Ay, por Dios, sí. ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook. Para Anduleando con el Gordo. 107.1 FM.